Y la familia Azul, antes de continuar y comenzar a hablar con los protagonistas, la noche de hoy, con todos ustedes que han llegado hasta las arenas más feroces del planeta, les recuerdo que la Copa Mundial de la FIFA, usted la disfruta a través de la pantalla de Telemundo. Mañana debuta la selección mexicana. Contra la selección de Polonia y posteriormente, atención, a Sur Grantón, y a todos nosotros y a todos los latinoamericanos, también debuta la selección de Argentina. Contra Arabia Saudita, ahora sí, quiero comenzar a hablar con los protagonistas de esta maravillosa historia. Javier Cintrón, el hombre que hacía desaparecer los puños en cada celebración, boxeador con experiencia olímpica, y vienes aquí entendiendo que es un nuevo reto, que se ha elevado el nivel de la competencia y que ahora tienes que enfrentar a un todos estrellas del equipo rojo. Muy contento con esta nueva oportunidad y como tú bien lo dices, pues sí, se me dio, yo fui campeón de la quinta, pero es un nuevo comienzo, es un borrón y cuenta nueva, aquí hay grandes leyendas, así que nos ven aquí con la mentalidad de que no soy un campeón, esto, quiero dar lo mejor y obviamente agradecido y quiero darles un buen show, y ustedes lo van a ver, vamos a disfrutar esto. Kelvin Noé Rentería, el vaquero, una nueva oportunidad, una nueva revancha, y tú siempre que has venido aquí has mejorado, en tu tercera temporada fuiste finalista, en la quinta temporada perdiste la final contra Javier Cintrón, que viene ahora para este All Stars, porque quizás mejorar simplemente sería ser el campeón. Bueno, Freddy, pues antes que nada agradecido con Dios por esta nueva oportunidad, la verdad que, como dice el dicho, la tercera es la vencida, estamos aquí después de dos temporadas, y como bien lo dijo Javier, creo que aquí todos somos iguales, somos del mismo nivel, estamos frente a tantas leyendas, entonces esta temporada de All Stars va a estar que arde, y estamos aquí para dar un buen show. ¿Está listo el sombrero? Siempre. Alondra Lona González, cuando viniste a tu temporada, futbolista profesional, una pasión por el fútbol es lo que te une, la conexión deportiva en tu vida, eso te ha desarrollado como atleta y cuando viniste también fuiste finalista, en una final en la cual te enfrentabas a un caballero, Neyborg Halter, las cosas han cambiado desde la quinta temporada, ahora hay una campeona y un campeón y cada uno se lleva 200 mil dólares, que entiendes, ¿cómo analizas todo esto y esta nueva oportunidad? Neta quisiera decirte todo lo que siento en este momento, pero creo que no hay palabra que alcance, es una adrenalina, es emoción, son sentimientos encontrados, es agradecimiento con Dios, con la vida, con ustedes por traerme aquí, porque gracias también al público estamos aquí parados, estoy súper feliz, como lo dije el día final, estoy súper satisfecha con mi trabajo, me voy a casa, a lo mejor no con el trofeo, pero subí un pasito, hoy vengo a dar ese otro pasito que me tenga más arriba y a disfrutar esto. Ana María Parra, este circuito y este territorio y este espacio seguramente te traen recuerdos, porque te quedaste a unas horas, no sabemos qué hubiese pasado si no hubiese llegado a esa lesión, seguramente recibiste el llamado y había muchas emociones encontradas, ¿qué sentiste cuando recibiste el llamado? Fred, siento una lluvia de emociones por dentro que no lo puedo explicar, primero me siento orgullosa de mí de estar parada aquí, en medio de campeones, de los mejores de todas las temporadas, me hace entender como que hice buen mi trabajo y tenía muchas ganas de iniciar, pero cuando entré a este circuito, ay Dios mío, sentí un choque así como que sentí como que me hubieran hecho una pausa en esta etapa de mi vida, como que empecé algo, me pusieron pausa y me volvieron a poner acá a decir, hey play, termina y eso voy a hacer. El Toro Chubia Almada, una leyenda de la competencia, tercera oportunidad, ¿qué se siente ahora en enfrentar en esta etapa de tu vida a este Todos Estrellas? Los conoces porque tú eres un seguidor del show, has sido testigo de cada una de las etapas de la competencia, ¿cómo te sientes ahora siendo un Todos Estrellas? Quisiera que sintieran mi corazón en este momento, está latiendo a mil por hora, me siento muy feliz, me siento agradecido con el público, con Telemundo por estar aquí de regreso, cuando recibí esa llamada me siento como un superhéroe que tiene su capa y su disfraz en su closet, en el momento dije que sí, desempolvé mi uniforme de azul y para mí es un honor venir a sacar esa garra, a darle todo lo que yo pueda a mi equipo y traigo una motivación extra para esta temporada, es que dejé un torito en casa, tengo un hijo de un año y quiero que vea que su papá siempre va a luchar por sus sueños y quiero que lo disfrute, entonces vengo con todo. En Maza Rodríguez tenemos otro histórico, el fútbol mexicano, ahora contigo Magallón, has compartido con él, se conocen bien, Maza esto es como una copa mundial, ustedes saben lo que es estar en una copa mundial, tanto Magallón como tú de fútbol y estamos en modo mundial en este momento, para ti en esta situación en Exatron Estados Unidos, esto viene siendo como una copa mundial. La verdad que sí, primeramente agradecido con Dios de la oportunidad que me dan, con mi familia, mi esposa, mis hijos que son el motor, mi fuerza para siempre seguir adelante, vengo a aprender y tú lo acabas de mencionar, vengo a jugar un cuarto mundial acá, vengo a ver lo mejor. Bien familia Exatron, ese aplauso con mucha fuerza que se escuche, es para estos atletas, All Stars, todas estrellas que han venido a la séptima temporada de Exatron Estados Unidos por un sueño, sigue el camino, una mujer y un hombre se van a llevar 200 mil dólares, eso es lo que dicta la historia desde la quinta temporada cuando comenzamos a tener ese formato de competencia y aquí todos han venido con su experiencia, con su sabiduría, con su garra y determinación a buscar el campeonato de Exatron Estados Unidos. Ahora bien, por supuesto muy bonito todo, las palabras, pero ahora obviamente lo que usted está esperando, equipo rojo, equipo azul, por lo que estamos jugando la noche de hoy, aquí en el renovado Circuito de Fuego. El equipo que se lleve la victoria, ganará la Villa Exatrona. Para los All Stars, para los todos estrellas, la Villa Exatrona es espacio donde se puede descansar mucho mejor que en el campamento, ese nuevo espacio que ustedes no conocen, que sí conocen, tanto Catering Magallón como Azul Grantón y Lloridán Martínez. Es un espacio maravilloso que tiene todo el área de recreación, la piscina, los cuartos, el aire acondicionado, el agua caliente, la comida, pero donde también ustedes van a tener que lavar su ropa, van a tener que cocinar, ese es el nuevo formato en la séptima temporada y el equipo perdedor irá al campamento, un muro lo divide, ahí están las carencias, mucho más pequeño, ustedes lo conocen, pero hoy uno de los dos equipos irá a ese sector y tendrá que convivir con un poco menos de espacio. Eso es lo que está en juego la noche de hoy, equipo rojo, equipo azul y a continuación vamos a ver el área de la puntería que va a explicar a continuación mi compañera y primera campeona de Hexatrón, Estados Unidos, Marisela, Chely Cantú. Chely, ¿qué te parecen los dos equipos, las estrellas que han llegado a las arenas más feroces? Frédéric, verdaderamente estoy muy emocionada por ver cada una de las carreras que vamos a estar viendo esta primera noche de All Stars. Al llegar a la zona de la puntería, los atletas deberán de derribar todos los tótems con sacos de arena. El primer atleta que lo logre ganará a EQUIL. Gracias, Chely. Allí está el área de la verdad donde van a definir todo el equipo rojo y el equipo azul y los emparejamientos de la primera ronda son los siguientes. Javier Kelvin, Viviana Azul, José Carlos Chuy, Katherine Denisse, Magallón Elías, Nona Ana, Maza Rodríguez contra Yoridán Martínez y Yamilet Peña contra Valeria Sofía Rodríguez. Allí están los emparejamientos de la primera ronda. Solamente queda decirles para comenzar el All Stars. Todos estrellas, concentración y entrega, alma y corazón, ¡Esto es el Sartor! ¡Esto es el Sartor! ¡Gracias!